Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno, estoy grabando este video para iniciar una nueva serie de videos de mi canal que van a tratar sobre el arte del Paraguay en general. Y para iniciar, para inaugurar este nuevo espacio, voy a hablar sobre la Ilustración en Paraguay. La Ilustración en Paraguay inició allá por el 1700, durante la época de los jesuitas, así cuando ellos así construyeron sus templos, su complejo, así para bautizar a los guaraníes así que se encontraron acá, en el sur del país, sobre todo. Ellos así, para hacer eso, hacían así, usaban así los recursos que tenían disponibles, en ese caso usaban la citografía así para hacer sus ilustraciones y todo así, todo así con la temática cristiana. Y bueno, acá en esta pared blanca van a ver unos ejemplos de eso. Y pasó así, los siglos, las jesuitas fueron expulsadas así por el VJ, no me acuerdo bien, pero fueron expulsadas como malacas. Y vamos a hacer un salto en el tiempo al siglo XIX, allá por la época de la guerra de la tripalianza. Y bueno, durante esa época se intentó fomentar el patriotismo en el país, así tenían que levantar la moral de la población así para vencer a los extranjeros, a los argentinos, vecineros y uruguayos que vinieron a invadir el país. Y así es como surgieron diarios como el Sentinelle y Cabichuy. Y Cabichuy es el que más lo destaca por todos los siglos que hacen así muy cómica. Y solo es considerado uno de los primeros semanarios, así que fermentó el humor cómico, o sea, el humor caricaturesco del paraguayo. Pasó también el tiempo y el cabichuy desapareció, pero se sigue conservando a los ejemplares y ahora la mayoría de los ingredientes están en el museo del barro que está en Asunción y está todo en un libro, que yo había hecho un video de eso, pero en mi propio canal, que casi no uso, y donde pueden hacerse como eran así los jesuitos de toda esa época. Siguiendo con la ilustración, podemos mencionar acá dos artistas que también fueron impulsionados en el Seara, que son Andrés Guevara y Miguel Acevedo, que en este caso se enfocaron en el género caricaturesco. Bueno, mi nombre es Andrés Guevara, fue el que surgió en la década del 30, y él trabajó en el extranjero, trabajó en periódicos como Brasil, Argentina, Uruguay, así con sus ilustraciones, la ilustraciones y así fermentos en la noticia, por ejemplo. Y prácticamente, durante todas estas décadas, la mayoría de los ilustradores para brístas fueron en el sector periodístico, y así es como surgieron, surgió por ejemplo una revista nacional, así que se llama Fagorito, que van a ver acá. Esa revista, por ejemplo, fue ilustreó por Aníbal Ferreira, que era conocido como Tata. Tata, no sé cómo se conoce. Y también, durante la época de dictadura, surgieron muchísimos libros de libros, como estaba Hico Espinosa, Roberto Coiris, Caló, actualmente Caló sigue debajando en ADC, en Dolor, en Fiorello, Cotti, y muchos más. Y después, en la década del 90, cuando apareció la carrera de diseño gráfico, así apareció la carrera de diseño gráfico, así aparecieron Oteos, los ilustradores de la nueva generación, que si bien algunos trabajaban en el sector periodístico, Oteos decidieron enfocarse en otro ámbito, también están los ilustradores de cuentos, incluso ilustradores de discos, en vez de discos de película, discos de álbumes musicales, como Samuel Araya era el que hacía eso, por ejemplo. Después hay una que se llama Ameri Schneider, que hace más estilo propio. Y después hay otra que trabajó, que ya hizo más bien tiras cómicas, que se llama Anne Lee, que es también una representante del feminismo, así, por la temática de sus historietas. Básicamente, a diferencia de la antigua generación, los ilustradores de la nueva generación, así, se enfocaron más en la vida cotidiana, incluso empezaron a trabajar más en el extranjero, pero igualmente, los ilustradores de las décadas anteriores contribuyeron bastante en la visión del Paraguay, en su desarrollo y en fomentar el humor paraguayo. Bueno, espero que les haya gustado este mega video improvisado, como todos mis videos. Si ven que está medio mal enfocada la cámara, es porque estoy apoyando en un ventilador, cuento con pocos recursos, y mi ventilador es bastante bajito. Pero bueno, estoy intentando hacer lo mejor posible. Si quieren saber más sobre el arte en Paraguay, o si lea uno de estos ilustradores o artistas que he mencionado, me pueden dejar acá en los comentarios, voy a hacer un breve video sobre uno de ellos. Y si es la primera vez que están, que pasan por aquí, les pido que se suscriban y activen la campanita para saber cuando yo subo el nuevo contenido. Y denle like al video, y así me van a dar, van a aumentar mi autoestima, porque esa es la onda acá, que tipo, si tengo muchos likes, voy a tener una autoestima alta. Bueno, y eso es todo, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.